El Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinua Rodríguez Vallejo, aseguró que el Gobierno Estatal ha realizado labores efectivas en los temas de género. Sin embargo, no precisó qué indicadores o parámetros se han utilizado para justificar sus afirmaciones. El funcionario dijo que los resultados en el tema de la calidad de vida de las mujeres guanajuatenses han sido señalados por la propia Comabin. Hizo un resultado de un trabajo en conjunto con el Gobernador Miguel Márquez Márquez, el cual le ha insistido al propio Diego Sinua que se debe seguir trabajando para mejorar todos los aspectos posibles. Al ser cuestionado acerca de cuáles son los avances en específico o los indicadores tomados en cuenta para comprobar estos avances, el funcionario estatal prefirió no profundizar. Escuchemos parte de lo que dice Diego. Seguimos trabajando, llevo algunos resultados que dio la propia Comabin y bueno, es un tema que ha insistido el Gobernador, no hay que resolver esfuerzos, hay que bajar la guardia. En la rueda de prensa yo no quisiera tampoco estar más que alineado en esta política que viene el Gobernador establecido y que bueno, ahí están ya los resultados, ya los mencionó el Gobernador y seguimos con toda la disposición.